Hoy quiero confesarme, confesar mi pecado Quiero contarle mi historia, que a nadie se le he contado Cuando tenía siete años, mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos, y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete, a mi Santa Cruz nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerda, y un micrófono de palo Aprendí de los falsos amigos, aprendí a ignorar los ingratos Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra, porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe, que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio, la leyenda viva Cuando no había pampa al desayuno, me conformaba Cuando no había carro caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran, los que ayer no me miraban Ahora me tiran los mismos que me ignoraban Antes perdía, nunca ganaba Y ahora en este juego soy la ficha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren